Saludo cordial para todos. Corea del Norte confirmó este domingo 3 de septiembre que la jornada anterior realizó de madrugada el lanzamiento de dos misiles estratégicos de crucero y de largo alcance en el marco de un simulacro de ataque nuclear táctico, informó la agencia telegráfica central de la nación. Desde Pyongyang anunciaron que el lanzamiento se realizó en respuesta a los recientes ejercicios conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur con el objetivo de advertir a los enemigos sobre la crisis nuclear real. Según las autoridades norcoreanas, durante las maniobras de Washington y de Seúl, en las que estuvieron involucrados decenas de casas de combate, se dispararon proyectiles guiados y se realizaron bombardeos aéreos los días 31 de agosto y el 1 de septiembre. La fiebre conflictiva y su peligrosidad, que mostraron recientemente Estados Unidos y los gángsteres de la República de Corea, no tienen precedentes en la historia, denunció desde la Comisión Militar Central norcoreana. Pyongyang destacó que los dos misiles estratégicos fueron lanzados en dirección al Mar de Oeste, en el Mar Amarillo, y que cumplieron exactamente la misión de ataque nuclear. Antes de su explosión, programada a la altura prevista de 150 metros sobre un islote fijado como blanco, los dos misiles se desplomaron en forma de ocho, recorriendo una distancia simulada de 1.500 kilómetros. La noche del pasado 30 de agosto, Corea del Norte efectuó otro ejercicio militar en el que simuló un golpe nuclear táctico contra bases de mando y aeropuertos operativos surcoreanos. Desde el Estado Mayor General denunciaron que Seúl y Washington están ensayando el escenario de un ataque nuclear preventivo contra territorio norcoreano. De otra parte, mucha atención porque en las últimas horas volvió a pronunciarse el expresidente ruso y actual viceconsejero de seguridad que habló sobre la contratación de personal para el ejército de Rusia en lo que ha corrido en el 2023. Pero expertos aducen que hasta 40.000 combatientes de la PM se han decidido pasar bajo el mando del Ministerio de la Defensa de Rusia, según lo que está dando a conocer los editores del diario Avia.pro. Como parte de la última entrevista al expresidente y vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, Dmitry Medvedev, anunció un aumento récord en los tamaños de las fuerzas rusas desde enero del 2023. Se habla de una cifra de 280.000 personas que se han apuntado al servicio de contrato. Sin embargo, notan en la declaración de un experto ruso. Destaca que este número aproximadamente 40.000 representan por parte de los quienes estaban integrando la PMC Wagner, la compañía privada. En consecuencia, se habla de 240.000 personas que provienen del sector civil. Dmitry Medvedev dijo que desde enero del 2023, 280.000 personas se han inscrito para el servicio del contrato en el ejército ruso. De ellos, 40.000 son del grupo privado y resulta son 240.000 civiles que se han inscrito en el otoño. Hasta el momento se han movilizado 300.000 personas. Es decir, a finales del 2022, el ejército ruso aumentó en 550.000 personas, dicen los expertos. Estos datos, según los editores del diario Avia.pro, no solamente demuestran el fortalecimiento potencial de Rusia, sino que también sugieren una seria reorientación de su política de defensa. Varios tipos de fuentes de información asociadas al PMC Wagner afirmaba que todos los combatientes se negaron a unirse en el Ministerio de la Defensa. Sin embargo, dicha información fue desmentida por expertos que ahora aseguran que gran parte de los integrantes de la PMC ahora hacen parte del Ministerio de la Defensa, luego de lo ocurrido con Jake Benyprigoshi. Medvedev, en la última hora, advirtió a Japón contra la militarización y advirtió de las consecuencias. El expresidente ruso Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad, durante su visita a Yusno Sakalins para celebrar el Día de la Victoria sobre el Japón militarista, hizo una declaración sobre el creciente nivel de militarización en Japón, en el Japón moderno. En su opinión, esto crea riesgos adicionales en la región de Asia y el Pacífico. Medvedev obtiene que Japón, en su deseo de fortalecer el poder militar y desarrollar la cooperación militar con Estados Unidos y Corea del Sur, a la seguridad regional. También señaló que Tokio debería reconocer los resultados de la Segunda Guerra Mundial y abandonar las ambiciones de revivir el militarismo. Según Medvedev, la potencia del norte se comporta de manera similar a como se comportó durante los tiempos de Hiroshima y Nagasaki, utilizando armas atómicas sin necesidad militar. Ha dicho que Rusia necesita enfrentarse una vez más a las fuerzas que podrían llevar a la humanidad a una catástrofe global. Estos comentarios se producen en el contexto de las crecientes capacidades militares de Japón, incluso mediante el fortalecimiento de sus fuerzas de autodefensa. Japón también viene desarrollando activamente relaciones militares con Estados Unidos y Corea del Sur, claramente dirigidas a China, Rusia y Corea del Norte. Además, en Japón se debate la cuestión de la devolución del control de las Islas Kurires del Sur, lo que puede considerarse una fuente adicional de tensión en la región. Estoy hablando especialmente de esto aquí, en la tierra de Sakhalin, para que podamos ser escuchados una vez más por aquellos que siguen más de cerca los movimientos de los líderes rusos en todo el territorio de nuestro país y tratan de expresar todo tipo de preocupación. Hablar sobre los sentimientos de la población solo nos preocupan los sentimientos de nuestras personas y deberían recordar esto, dijo Medvedev, enfatizando que para garantizar la seguridad regional y global es necesario avanzar hacia la reducción de la tensión y la resolución diplomática de cuestiones controvertidas en lugar de fortalecer la presencia militar. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharová, descartó en una entrevista con un periódico turco, Andy Link, que la desdolarización sea un objetivo para el bloque BRICS u otras organizaciones intergubernamentales. Sin embargo, cada vez más países quieren hacer algo para evitar convertirse en otra víctima del sistema financiero estadounidense. Señaló, la desdolarización, dijo Zaharová, no es un objetivo, es simplemente una realidad y se debe a que el dólar es una moneda muy problemática en la actualidad. La vocera aclaró que no se trata de su opinión, sino de un hecho económico objetivo, citando el ejemplo de la crisis del 2008 que repercutió en las economías de muchos países. La funcionaria habló de las décadas en las que el norte propuso el dólar como moneda internacional para mejorar la vida de todos, para que sea más fácil y cómoda. Los países dieron el primer paso hacia la globalización, prometieron que la circulación internacional del dólar llevaría a la economía mundial a un nuevo nivel y simplificaría las conexiones y relaciones, agregó la diplomática, quien considera que en aquel momento quienes adoptaron esta política en Estados Unidos y en el extranjero probablemente fueron honestos. No obstante, Rusia se enfrentó a algo completamente diferente, que no tiene nada que ver con el objetivo de hacer la vida más fácil. La divisa se utiliza como herramienta de la hegemonía y una nueva especie de colonialismo para castigar, segregar, complicar a otras personas y convertirla en una pesadilla, afirmó la portavoz de la cancillería. El sistema que Rusia pretende crear es más estable, seguro de la situación con los dólares, dijo. Asimismo, cada país debe elegir el camino que considera el más aceptable para conseguir su seguridad financiera, añadió. El canciller ruso, Sergei Larrot, también se expresó hace días de este mismo sentido, asegurando que Moscú no tiene ningún deseo de destruir el dólar, sino que el propio país del norte ya no proporciona su divisa con un rol aceptable para todos. En las últimas horas se conoce que la infraestructura portuaria de la región de Odessa habría resultado con afectaciones, escribió en el canal de Telegram el jefe de la Administración Militar Regional, Olek Kiper, diciendo que hubo un golpe en la infraestructura portuaria, afirmó. Estamos hablando de la zona de Ismail. Los medios de comunicación ucranianos se informaron posteriormente de situaciones en los puertos de Odessa y de Reni. ¿Se acuerdan ustedes del presentador del norte, Tucker Carlson, que fue despedido de Fox News, que trabajó desde el 2009 al 2023, pero por temas como los anteriores comicios electorales en los cuales se vio inmerso el canal, perdió su trabajo, o por presiones del establishment, o por el caso del domino system? Bueno, pues ojo a lo que está diciendo el presentador más popular del país del norte. Ha dicho, siendo muy crítico con la actual administración de su país y ha expresado cosas que hay que seguirlas. Hizo inquietantes declaraciones, Carlson, en donde está asegurando que el país se está preparando para un posible enfrentamiento directo con Rusia, según Carlson, el próximo 2024. Según expresado por el señor Tucker Carlson, la administración del jefe demócrata iniciará una guerra caliente con la federación el próximo año para mantener el poder en el país. Para el expresentador de Fox, esta decisión tiene argumentos netamente políticos, ya que su grupo necesita, el grupo demócrata, conservar la presidencia. Y porque ven que las cosas con el expresidente en las encuestas no mejoran y ponen cada vez más lejos a Donald de su popularidad. Y esto es algo que los tiempos de guerra ayudarán a mantener, según el propio Tucker Carlson, que ha puesto el debate en redes sociales con sus últimas declaraciones.